Le vamos a preguntar también a Rubén Sánchez de Facua, que nos escucha desde Sevilla, ¿qué tiene que hacer la gente que mañana, hola Rubén, buenas noches, vaya al banco, porque está pensando en formalizar una hipoteca, y todavía en el banco, como hemos escuchado, pues no sepa muy bien qué decirle, qué hay que hacer, reclamar, no reclamar, qué hacemos? Muy buenas, bueno, realmente no debería de haber ningún tipo de problema, los bancos tendrían que mantener las firmas de hipotecas previstas, aunque lo cierto es que las han paralizado, al menos es la información que nos llega, de las notarías en el viernes, se podrían firmar las hipotecas, que las tiene que seguir pagando el cliente, realmente tampoco pasaría gran cosa, porque mañana, si la sentencia queda como estaba, el cliente le diría a la hacienda pública, oye, que a mí me lo tienes que devolver, está recién pagado, y ahora repercúteselo al banco. Nosotros creemos que lo que está haciendo la banca es una estrategia de presión, y por eso ha paralizado no solamente la firma de hipotecas previstas para los próximos días, sino también la información que hay en las páginas web de grandes bancos, incluido el rescatado, incluido Bankia, donde hoy su página de hipotecas no existe, página no encontrada. Realmente es, como digo, mecanismo de presión un tanto peculiar, porque teóricamente hay una independencia absoluta del Poder Judicial. Pero Bankia Rubén sí nos ha dicho que las que estén firmadas ya, lógicamente, mantienen las condiciones con las que se han firmado. ¿A quién reclama? ¿A quién mañana vaya y todavía no hay decisión del Supremo y no se sabe muy bien? ¿Al banco al que vaya? ¿A Hacienda? ¿A la Hacienda autonómica, digamos? ¿A quién? Fundamentalmente el problema ahora mismo estaría en quien esté en el límite de los cuatro años en los que se le podría reclamar a Hacienda, a la Hacienda autonómica, porque todavía no habría prescrito. La gente que firmó hipotecas en octubre de 2014, en función de la fecha, todavía estaría en plazo y ellos no deberían esperar a que haya una resolución firme del Supremo. Se module o se contradiga la sentencia o no, realmente habría esta semana que preparar el escrito a la Hacienda de la comunidad autónoma correspondiente en esos casos. El resto sabe que o bien va a reclamar a Hacienda si pagó el impuesto de actos jurídicos documentados en los últimos cuatro años y los que lo hicieron antes, en el mejor de los casos, si no cambian las cosas a peor, pues se lo reclamarían al banco. Y ahí es donde está el gran problema, porque una cosa es lo que Hacienda tendría que devolvernos a los consumidores de los últimos cuatro años, que son ciertamente en torno a un par de miles de millones de euros y que luego se lo va a reclamar a la banca, pero la madre del cordero está en todas las hipotecas firmadas con anterioridad y hablamos ahí de decenas de miles de millones de euros que la banca se está jugando con esta sentencia. Pues gracias Rubén por esas claves, hay mucha gente pendiente de este asunto. Te agradecemos que hayas entrado desde Sevilla.